Bueno a todos gente, que tal están? Estamos haciendo un nuevo video En este video vamos a ver video de terror En la noche, a las 9 de la noche Y bueno, comencemos Bueno, vamos a ver este, el de Chimps Bueno, de una vez le quería decir, feliz Halloween Acá está Colgando de la puerta había una lámina de metal con algunas letras pintadas a más Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos su pueblo fantasma Hablo y lo del parque de atracciones abandonado por Walt Disney Disney construyó la isla del Tesor como un complejo en la bahía de Baquete en las Bahamas Los barcos de cruceros de Disney realmente paraban en el puerto y dejaban turistas allí para relajarse en el lujo Luego lo abandonaron Disney culpó a las aguas poco profundas diciendo que sus barcos podrían encallar y no se podía parar con seguridad Incluso culpó a los trabajadores diciendo que porque eran de las Bahamas eran demasiado perezosos para trabajar Vamos a estar reaccionando a videos de terror de Chimps Bueno, sigamos Si se asustan en una parte, si, cosa Suscríbanse y denle like Suscríbanse a mi canal y denle like al video Este artículo de alguien que había explorado el resorte de la isla del Tesoro Y publicó un blog en cero sobre todas las cosas locas que encontró allí Cosas que habían dejado atrás como cosas rotas, dañadas, probablemente arruinadas por los exemplados descontentos por haber perdido sus empleos Además, hay rumores de que Disney había liberado a los animales de su acuario las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones ¿Quién no quería tomar algún boca de mercancía de ese lugar después de todo? Bueno, lo que estoy diciendo es que este blog sobre la isla del Tesoro me hizo pensar A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre Pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana y tomar algunas fotos Escribir sobre mi experiencia Y probablemente ver si había algo que podía llevar a casa como recuerdo Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney o buscador de internet mencionaba del lugar Se habían encargado de borrar todo rastro de este Aún más extraño, sin embargo, era que nadie antes se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o incluso tomar una foto Ninguna de las televisión locales o de los periódicos tenían una palabra sobre el lugar Claro, que era de esperarse si todos se habían dejado manipular por Disney No iban a alardear por este acto tan vergonzoso, ¿verdad? El mapa me llevó a un pasillo excesivamente largo con una sobrepoblación de plantas en crecimiento Aún hay plantas nativas que ya se habían tomado lugar en un intento por reclamar la tierra Colgando de la puerta había una lámina de metal con algunas letras pintadas a mano negro que decían Abandonado por Disney Es evidente que era obra de algún residente o un ex empleado que quiso hacer una pequeña protesta Las puertas estaban abiertas lo suficiente para caminar pero no conducir Así que agarré mi cámara digital y el mapa cuya otra cara mostraba una distribución y detalles del resort Y me puse en camino Me gustaría poder contar acerca de todas las cosas impresionantes que había en el interior del palacio Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar Pero no, el interior del edificio era tan vacío que yo creo que a la gente solo le faltó robar el moh a las paredes Cualquier cosa que era demasiado grande para robar Mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos Me regresé al medio y volví a todos los lugares que pudieran parecer de alguna manera interesantes La cocina era, como era de imaginar, un área de preparación de alimentos industrial con todos los electrodomésticos y el espacio sin reparar en gastos Todas las superficies de vidrio estaban rotas El congelador gigante, que ya ni se acercaba a estar frío, tenía filas y filas de espacio en las estanterías vacías Los ganchos colgados del techo, probablemente usados para colgar los cortes de carne Había un montón de habitaciones en el resort, pero, naturalmente, yo no tenía tiempo para mirar todos y cada uno de los cuartos Pensé en ir a una televisión o radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una conversación muy silenciosa A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración Lo sé, lo sé, suena ridículo Solo estoy narrando a lo que viví, por eso pensé que podría haber sido alguna corriente de viento en esa habitación Pero, lo peor aún, algunos de los vagabundos que se habían escondido allí Me miraba por la ventana, me di cuenta de algo interesante en el patio que, al parecer, me había perdido Algo que me daría por lo menos una cosa que mostrar después de todo mi trabajo, incluso si era solo una fotografía Había una estatua muy realista de una serpiente, tal vez 25 metros de largo, tomando el sol y enrollada en sí misma sobre un pedestal a la derecha en el centro de la zona Era casi la hora para que la tarde cayera, por lo que la luz caía sobre el objeto en la manera perfecta para una fotografía Me acerqué a la pitón y tomé una foto Entonces me puse de puntillas y tomé otra Me acerqué de nuevo para obtener el detalle de su rostro Poco a poco, casualmente, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos Dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles Y tras ella, a los 25 metros de sí misma Su cabeza desapareció en el bosque muchísimo antes de su cola, incluso dejara la rama donde posaba Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines Allí mismo, en mi mapa, planora la casa de los reptiles Yo debería haberlo sabido Había leído cerca de los tiburones en la isla del tesoro y debía haber esperado esto Mi boca debía haber estado abierta durante un par de segundos antes de regresar a la tierra y cerrármela a mí mismo Parpadeé un par de veces y me dejé de donde la serpiente había estado Me dirigí de nuevo hacia el palacio A pesar de que se había ido por completo, yo todavía no quería correr ningún riesgo y regresé hacia el edificio Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeté a mi propia cara para poder regresar nuevamente a mis cinco sentidos después de eso Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas estaban temblorosas Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que quisiera descansar en los vidrios rotos y alfombras de hojas O sentarme en un escritorio de cuestionable fiabilidad Cerca de ahí, me di cuenta de que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado Un letrero en la puerta se alcanzaba a leer Solo mascotas, gracias Esto animó mi espíritu un poco, por dos razones Una de ellas, esta era un área de mascotas donde sin duda tenía que haber algo de material interesante Dos, el candado estaba todavía en su lugar Nadie había ido por allí Ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie Este era el único lugar que realmente podría explorar Y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o robar Yo había llegado al palacio con la idea de que era correcto tomar lo que quisiera porque el lugar estaba abandonado La zona de mascotas fue un cambio sorprendente puesto que era un área muy bien preservada En comparación del resto del edificio que había visto Aunque las luces parpadeaban un poco Algo dentro de mí me decía ¿Cómo es posible que todavía haya energía en este lugar? ¿Una vieja televisión que todavía funciona? No, no le di mucha importancia Pensé que un viejo generador se debiera haber activado apenas pase por la puerta Continué mientras caminaba por el laberinto Pasillos de la zona de mascotas Solo se hizo más y más interesante Mientras iba más lejos Se verían escritorios y mesas que fueron derribadas Papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo Con el tiempo Llegué a una puerta de rayas negras y amarillas Con las palabras preparación de personajes un estampar en ella La puerta no se abrió al principio Pensé que esto era probablemente donde se guardaban los trajes Y sin duda quería una fotografía de ese libro torcido y maloliente Por más que lo intenté desde varios ángulos La puerta no se movió ni abrió Hasta que me di por vencido comencé a alejarme Fue entonces cuando se vio un leo de chasquido La puerta se abrió lentamente En el interior La habitación estaba completamente a oscuras Utilicé el flash de la cámara En busca de un interruptor de luz en la pared contra la puerta Pero no había nada La habitación era exactamente como lo había imaginado Varios trajes de Disney colgaban de las paredes Completamente elaboradas Extraños cadáveres de caricaturas Colgadas de sogas invisibles Lo que me pareció extraño Y lo que yo quería fotografiar de inmediato Era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación A diferencia de los otros trajes Este estaba tendido de espaldas en el centro del suelo Como una víctima de algo La piel en el vestuario estaba podrida Y parte del pelaje del traje se había caído Revelando así lo que parecía piel Lo que es aún más extraño Sin embargo Era el color del traje Era como un negativo fotográfico del actual ratón Mickey Negro Donde el bebé se era de color blanco y blanco Donde debía ser negro Sus overoles rojos eran de color azul claro Se veía tan desagradable que decidí fotografiar esa cosa al final Tomé unas fotos de los trajes colgados en las paredes Ángulos hacia arriba, hacia abajo Ángulos laterales para mostrar toda una fila de rostros congelados Dibujos animados pútridos Algunos con ojos de plástico faltantes Entonces decidí formar una escena con uno de los trajes de los personajes Lo quería ubicar mirando al piso resbaladizo y sucio Como mirando a una escena de un crimen Miré a mis pies y allí entre mis zapatos era un cráneo Se había caído de la cabeza de la mascota Y se rompieron pedazos en mis pies Y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron allí mirándome Dejé caer la cabeza del pato de inmediato como se era de esperar Y me moví hacia la puerta Mientras estaba parado en la puerta Miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo Iba a necesitar una prueba de lo sucedido Sobre todo si Disney quería que de alguna manera todo esto se olvidara No tenía ninguna duda en mi mente Desde el principio Que incluso si era solo negligencia leve Disney era el responsable de esto Ahí fue cuando Mickey Desde que parecía el negativo de una foto El opuesto Mickey en el centro de la pista Comenzó a levantarse Luego de ponerse de pie El traje de Mickey Mouse o quien estaba dentro de él Se quedó en el centro de la habitación Su rostro falso mirándome ligeramente Yo murmuré suavemente No, no, una y otra vez y otra vez Moviendo mi cabeza en negación de lo que estaba sucediendo Con las manos temblorosas El corazón golpeando violentamente Y piernas que las sentía extremadamente pesadas Tanto que sentía que no podían moverme Me las arreglé para levantar la cámara Y apuntar a la criatura Al opuesto que ahora la notaba Mirándome fijamente de arriba abajo Palsé los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse Oye, dijo en una voz silenciosa Pervertida Pero con la voz de Mickey Mouse Ejecutada a la perfección ¿Quieres que me quite mi cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza Con sus torpes, dedos gordos y grandes De los guantes blancos del disfraz Alrededor de su cuello Con movimientos impacientes Arañando Movimientos similares a los de un hombre herido Tratando de salvarse a sí mismo Y liberarse de las fosas de un decredador Me di la vuelta a la vida El escalofriante desgarro de tela y carne Solo me preocupaba por escapar Al darme vuelta a vivir por encima de la puerta de esta habitación El mensaje final escrito en una lámina de metal Parecía escrito con las uñas o con un hueso Abandonados por Dios Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema Ni lo mencioné por muchos años después de que salí corriendo de ese lugar Hoy por mi salud mental y seguramente por mi propia vida Ya sabía Decía abandonado por Dios Porque Disney no quería que nadie supiera de este lugar No quería que nadie como yo visitara un sitio así No quería que nadie como eso saliera de allá ¡Nooo! Estuvo buenísima ¡Nooo! Chiquita La viene con tallo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!